Estamos acá enfrente mismo del Café del Teatro Municipal donde José Allá y Jorge Ratti van a presentar su super nuevo show Un show de stand-up, nuevo Circus stand-up que va a estar imperdible Entonces estamos acá para ver nosotros qué onda, a ver si nos dejan entrar, si podemos hablar con ellos y qué pasa Y nos encontramos acá con un personaje, me copió parece mi apariencia y vino con el mismo sombrero así Estamos con cebollita, batecobio Ah, qué bien, qué bien, cómo están, cómo están, bienvenidos, cómo estamos, aquí estamos en el Circus Bien, ahí estamos acá y qué tal la expectativa, qué sorpresa hay y qué es lo que nos espera ahí adentro La verdad que es mucha sorpresa, lo van a pasar muy bien, un espectáculo muy divertido, tiene todo así que se van a divertir desde que comienza el show hasta que termine Buenísimo, nosotros vamos a entrar entonces enseguida y vamos a tratar de hablar con José Allá y con Jorge Ratti Y vamos a ver qué sale en este super video especial de Mba Epicopea Ahora estamos con un hechicero, es hechicero, es mago, es un mago Y cómo fue todo ese transcurso, fue pesado estudiar en Hogwarts o cómo fue ese tema Y depende, por mi lado como que estuve en Gryffindor me fue más sencillo, tipo que te enseñan mejor, están más contigo al lado De vez en cuando el profesor Snape venía a romper, pero igual no le vio, o sea, se iba y ya está Pelujo, ¿verdad? ¿Cómo vos te llamás? O sea, tu nombre de mago, tu nombre mágico queremos saber Mi nombre mágico es Juan Babril Juan Babril Cabril Babril Cabril P larga A, P larga R-I-L Babril 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 Ah sí, genial, buenísimo Ahí me salió, me salió Sí, pasa que a veces tranca de repente, tenés que aflojar un poquito la garganta así que Ah, mira, es tipo, oh mira, uno Claro Por eso no me salió entonces, por eso no me salió, no Voy a probar, voy a probar No, no hay caso Estamos acá nada más y nada menos que con José Ayala para el canal de Madepicopea De paseo con Madepicopea, con José Ayala que nos está presentando este stand-up circo ¿Verdad? ¿Cómo surgió hacer, comenzando luego de cómo surgió hacer stand-up? ¿Cómo surgió comenzar con todo esto? Bueno, y la idea surgió allá por el 2012 Que mi amigo Nico García trabajó la técnica de Buenos Aires y ahí dijo, metenle nada, boludo, vamos a ver Probé porque me dijo que era una buena terapia y me resultó muy, pero muy bien Y lo de Circus, nuestro querido amigo, para mí uno de los mejores también, Jorge Ratti Tuvo la idea de hacer Circus, ya que el año pasado hicimos stand-up el musical Entonces ahí ya surgió la idea que vamos a hacer, no, bueno, Circus Estamos acá nada más y nada menos que ahora mismo con Jorge Ratti Uno de los grandes íconos del Paraguay del stand-up Sí, no sabía Por lo menos yo lo considero así, seguramente mucha gente también coincidiera eso Vinimos medio curiosos y queremos saber cómo es que comenzó este tema de hacer stand-up Porque cuando comenzó Tardísimo todo eso, que empezaron a venir los monólogos ¿Cómo fue que comenzó todo eso? Bueno, en Tardísimo yo hacía monólogo, por eso estamos hablando 2006, 2007, 2008 Yo igual no lo hacía con público, o sea, lo hacía solamente en el programa Empezamos a hacerlo con público desde el 2012 cuando armamos con Nico, con José, con otros amigos más Armamos como un grupo de stand-up que empezamos a presentarnos en diferentes lugares Comenzamos justo acá en el Café del Teatro Municipal Y bueno, después empezamos a hacer giras y empezamos a presentarnos en diferentes lugares Y así empezó allá por el 2012, si no me equivoco Y ahí empezamos a, bueno, esto que por suerte nos sigue dando esta alegría de presentarnos frente a la gente Y que se ríen de nuestra historia Genial El hombre no te va a decir nunca no sé Ustedes tienen que saber, señoras, cuando el hombre no sabe algo Y no quiere aceptar, repite la pregunta A mí mi señora me dice Mi amor, ¿me pasan mi palazo que está en el ropero? Palazo Y quería obtener más información, ¿verdad? Palazo ¿De qué color me voy a dar, mi amor? Color nude ¿Cómo, cómo es? O sea, ¿cómo comenzaste a hacer magia? O sea, ¿cómo fue el momento en que vos dijiste, yo quiero hacer magia? O fue así, tipo, un proceso que duró O que fuiste practicando y dijiste, soy bueno en esto O cómo fue que comenzaste en esto Yo empecé por parte de un tío que no era mago Pero le gustaba, tenía tres trucos Siempre hacía los tres mismos, pero me gustaba Tenía un libro de magia Que una vez tomé, prestado, sin su permiso Empecé a leer, ver a Kikari Así arranque Después ya, sí, nos fuimos a una Y ahora estás donde estás, ¿verdad? Haciendo magia En el show en el que estamos ahora, ¿verdad? Que es el stand-up circus Stand-up circus, perfectamente Así que, para toda la gente Todos los viernes y sábados de octubre Stand-up circus con Josayeli y Jorge Ratti Sí, un show de stand-up, magia, humor Sí, saliste de laburar con los amigos Venir con la familia Si falleció tu suegra, vení Nosotros vimos, o sea, por lo menos Yo vi por Twitter algo Y quiero saber ¿Vuelve o no vuelve un rato más? Y está a punto de Yo les digo que, bueno Dentro de dos semanas Se van a llevar una sorpresa los muchachos Yo me llevé la sorpresa Y ustedes también se van a llevar la sorpresa Así que, muy pronto Va a estar habilitado Para todos mis amigos youtubers Para todos mis amigos rockeros Todo va a estar habilitado El programa que le lleva Desde a Menchi Barrio Canal Hasta a Amba de Vicopea Hasta a todos los grupos de rock Así que, prepárense Ahí, no Bien ahí Porque eso es lo que queríamos escuchar Un buen late night show En la mano de Josayeli O sea, nada más y nada menos Y bueno, es algo que yo tengo que decirte De verdad O sea, me dieron la obligación De decirte después de tantos años Yo sé que ya Medio que volvió Pero con otro nombre Pero que vuelva tardísimo Sí, estuvimos tratando De que vuelva tardísimo Con el nombre tardísimo Inclusive este año Pero no pudimos hacerlo Porque el canal Tenía unas vueltas El mercado televisivo Está particular Yo estoy haciendo Invencible también Siguieron repitiendo Nunca es tarde En Paraguay TV HD Cosa que tampoco nos ayudó A que podamos Retomar el formato Pero yo sí Todavía tengo la intención De que en algún momento vuelva Nosotros esperamos volver A verte Jorge Ratti En un late night show Como tardísimo O sea, es algo que yo creo Que muchísima gente queremos Vamos a tratar Ojalá, ojalá Ojalá que cuando haga Salga bien también Porque después vos decís Bueno, listo Que bola, que bola Que bola Después vuelve Y una cagada No pega Es Arnaldo Samaniego En su campaña Procelí El matrimonio Es el resto De sus cuatro años De gobierno Un culo Abril Por ahí Para ir terminando Yo quiero Incursionar en esto Que es el stand-up Entonces yo tengo Un chiste Entonces yo quiero Contarte el chiste Y que vos me digas Tengo o no tengo Futuro en el stand-up O sea, o me meto En el stand-up O me dejo de joder con eso Y por último Jorge Ratti Yo quiero incursionar También quiero meterme En esto que es el stand-up Y quiero que vos me digas Si tengo futuro Tengo un chiste Que te quiero contar Un chiste Para que vos me digas Si tengo futuro O si me dejo de joder con esto Antes te tengo que contar Que el stand-up No es contar chistes Es contar historias Pero si vas a contar Un chiste Vos metele Y después yo te digo Claro Vos me deciste En el futuro O dejate de joder con esto Te cuento mis chistes ¿Verdad? Está una vez un tipo En su casa De repente tocan la puerta Él desde adentro Dice ¿Verdad? ¿Quién es? Él de afuera Le dice Tomás Y él de adentro Le vuelve a responder No, yo no tomo Yo no tomo Vos sabés que Tener lo que se necesita Porque el stand-up Es eso Quedarse parado Entonces Quédate ahí parado Ahí parado Acá me quedo Ese es el stand-up Quédate parado Pero se entiende ¿Verdad? Pero se entendió ¿Verdad? El tipo Viste que se llama Tomás Parado Parado El secreto del stand-up Quedarse parado Yo no tomo Yo no tomo El tipo se llama Tomás Y yo no tomo Dice ¿Se entiende verdad? O sea Tomás Viste que tocan la puerta Parado Te invito yo a la selección Vale Y le dice No, yo no tomo Porque Tomás Pues se llama el tipo afuera O sea Y bueno Esto fue de Paseo con Baepicopea En Stand-up Circus Y bueno Suscríbanse si les gusta Denle me gusta Si les gusta Y ustedes ya saben Que nos vemos Cuando nos miramos Entonces cada vez Que ustedes se acuerden De Core mi señora Cántenle esta música Esta canción Te escribo mi amor Después de que me pude Hacer así Te quiero contar Algo corazón Y esto Comienza así Te amo Pero Zorro Rompebola Hermosa Pero Rompebola Dicen que la paciencia Todo lo logra Pero Siento que Mi Estroto Explota